Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos y pues en esta ocasión permítanme Pues en esta ocasión estamos con lo que seria mario kart vamos a entrar por primera vez pues los de la vieja escuela recuerdan este mario kart no ok Ok me disculpo por ese corte porque me pidió accesar a todos mis datos y ok Lo llené ahí está ya como les estaba diciendo los de la vieja escuela recuerden esto no Nintendo 64 wow Y luego pues los que lo han jugado en Android ya sea con emulador pues o han seguido pues la serie Me está pidiendo de que pues haga una cuenta la vamos a hacer Y ok chicos pues me tocó que hacer una pinche cuenta fui a hacer todo acerca de datos ya sea mi gmail y todo eso Y ok chicos acabo de ponerle Fernan Juegos ahí le vamos a aceptar Nadie había escogido mi nombre eso es bueno Puedes unirte a la carrera ya estoy listo aquí Y pues vamos a ver que tal se nos da esto recuerden que en la descripción del video está el link para que se lo vayan a descargar Ok si no puedes siempre buscan ahí no como Mario Kart Ahí está chicos tenemos 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 Una chica Ok empecemos sin demora intenta manejar tu vehículo Ok sencillo deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para girar Es el mejor modo para principiantes Derrape Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para derrapar lo cual te permite mayor precisión Bueno ok Oh aquí está Ok El telescopio no lo tiene Ok Es pan comido Pero bueno me están mostrando todo esto Ok Estás bien peco Bien peco Pan comido Es pan comido Hay que relajarnos Hay que manejarse bien Solo que tengo que tomar un poquito más cerrada las cuevas Lo lanzamos Ok ok voy en quinto Que mario este Vamos vamos Chévere Todas Que pedo Todas ya me pasó Si Para el puto Ok Esto solo es una demostración Que si esto Que si esta Esta fácil Esta fácil Y esta muy chulo Esta fácil Esta chulo Pude llamarme Fernan Juegos Ok así se hace Celebremos tu primera victoria disparando la tubería Vamos a ver chicos Vamos a ver Que nos van a regalar otro personaje o que Oh me sale Bowser Yo así le he llamado siempre Boxer Ok O como muchos le dicen No ocupa En Mario Kart Tour El espectáculo está a punto de comenzar Ok O se van a descargar datos Se recomienda usar wifi Así que voy a descargar los datos Y pues luego Regresamos Mucho mucho más tarde Ok chicos Pues estoy de vuelta Ok Vamos a darle ahí Vamos a darle enter Se supone que vamos a jugar la primera carrera Es modo 9 Obviamente O sea con otros competidores De todo el mundo Ok Vamos a ver Visita Nueva York Vamos a darle aquí La verdad no Bueno Koopa O sea Boxer Ha sido uno de mis jugadores Pues favoritos Desde Nintendo 64 Y por lo tanto pues Lo vamos a escoger a él O sea O sea no sé si voy a jugar ahorita En la carrera de verdad Pero vamos a ver Vamos a ver Supongo que no es una carrera de verdad Porque O sea Modo 9 Porque es muy rápido Para que nos haya conseguido La carrera ¿No? Uff Salí con 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 juegos Vamos Ok 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 Nos subimos aquí Está muy elegante La neta El juego Me está gustando bastante Oh Pinche puto ¿Quién le tiró eso? Si me llego a enterar ¿Quién me lo ha tirado? Pues Le voy a partir Su madre Ok Ok Otra banana La voy a dejar por ahí Hoy no me pude ir por allá Lástima No 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 Suerte que ya iba muy avanzado Suerte Pero cabal me pegaron Puches putos Eso Ok Unas bendijadas Pues la verdad No sé a qué horas Voy a jugar una partida De verdad No sé si era aquí O sea Me refiero a una partida online Ok Vamos a ver Si por aquí Está el modo online Algo Algo por ahí Dice No sé Lee Maldita sea Fernan Lee Ahí lo dice Multijugador Tu consciente Te habla Dice Multijugador Lee Maldita sea Pues ni idea chicos Ni idea Y el vato Pendejo Siguió 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 Buscando Y nunca Encontraba El multijugador Y el vato Pendejo Siguió Buscando Pero no Leyendo Solo miraba Los dibujitos Y nunca Nunca Que hasta el final Se dio cuenta Donde decía Multijugador Creo que lo subestimé Y aún no se daba cuenta El vato Pendejo Y seguía Y seguía Buscando Donde decía Jugar online Y el nunca Leía Donde decía Multijugador Hasta que al final Se dio cuenta Oh Ya entendí Multijugador Próximamente Ok Está bien Tienda Desafíos Ok Ok Bueno Ahorita Tengo que jugar Se supone Y ya después Vemos todo eso Pero bueno Espero que Espero si les guste Que lo prueben Chicos Bueno Para los de la vieja escuela Que crecimos Con este tipo De juego Así que Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Chao Chau